En Munich, Alemania, y es un festival y van todas las personas, muchos turistas de Europa e inclusive nos encontramos, allí nos encontramos personas de Estados Unidos, de California y de la Florida. ¿Eso qué? ¿La compañía del autobús? Parece que se llama así, Ruffiner. Vamos Graciela y yo allá a la entrada del festival. ¿Quién es Graciela? Graciela es la esposa de Camilo, es el matrimonio con el cual nos recorrimos Alemania. ¿De qué nacionalidad es ella? Graciela es cubana y Camilo es nacido en New York de padres puertorriqueños. ¿Tú tienes los ojos cerrados ahí? Sí, porque me estabas riendo. Y las montañas es el lago que se llama Como, un lago precioso que está al norte de Italia. ¿Y esa montaña que se ve, qué es lo que es? Bueno, esa es parte de Suiza, me imagino. Ahí en Venecia, recién llegada. Ahí puedes apreciar el canal. A los televidentes que vean este trabajo, no es culpa mía, es que las fotos están bien oscuras. Es que ese día no había sol en Venecia, estaba lloviendo. La famosa catedral de Venecia. A ese día, como me ven, tengo una capita puesta porque estaba lloviendo cantidad. Se ve muy oscuro. No, esa no soy yo, eso es en Florencia. Ahí ya llegamos el primer día a Florencia. Y esta joven está vestida del rino Sons que le llaman. Y esa es una turista que está hablando con la muchacha. Uno de los puertos de Grecia. Hey, sir, please, what's your name, please? What's your name? My name is, mira, me está preguntando mi nombre. My name is José Jiménez. No, ese no es your real name, sir, please. Victor H. Gutiérrez, Victor Hugo Gutiérrez. And where you were born, sir? I was born in Guanabara, Havana, Cuba. Are you retired or you working? No, I'm retired now. I'm working off. And when you think you are working, what do you see? Why do you do it? I saw a lot, I was a physician. Physician? Yeah. Physician? Physician, médico, en español. Pero ya ahora no soy médico. Ahora trabajo en ciencias ocultas. Okay, sir, thank you. Hey, sir, good morning. What's your name? Yes, sir. What's your name? My name is José Jiménez. Excuse me, sir, what's your name? Rubén Horta. Where you was born? I was born in Havana, Cuba. Oh, you are retired? I am. Oh, you're retired. What position do you play? I play, I used to play center field. Oh, center field. Are you happy with the league? Yes, I am happy. I am very happy. Because there are many good people here. Very nice people, including yourself. Okay, thank you, sir. Good morning, sir. What's your name? Good morning, Walter Provost. And where you was born, sir? When I was born in 1931. In what city? In the city of Brockton, Massachusetts. Oh, are you happy with the league? Yes, very much. Very much? Yes. Thank you. That's why I keep coming out every week. Thank you, sir. No, that's a choc. Good morning. Good morning, sir. Hey, good morning. How are you doing? What's your name? My name is Ernesto Stravinsky. Where you was born? I was born in Cuba. In Cuba? Many years, many years ago. Are you happy with the league? Oh, definitely. I am very, very proud to be playing with these guys. In what position do you play? I play short here because, you know. Thank you, sir. Okay. Good morning, sir. My querido amigo. What's your name? My name is Manny Álvarez. Oh, and where you was born? Victoria Latuna. Oh, in Cuba? Are you happy with the league? Oh, very happy. How many years do you play in this league? About six or seven. Oh, very good. Thank you, Mr. Álvarez. No problemo. Good morning, sir. What's your name? Bob Blacker. Bob Blacker. Why are you was born? I was born in New York City, July 11, 1931. Oh, 1931. Are you happy with the league? Yeah, I'm very happy with it. What position do you play? Sometimes I play the short field and sometimes I catch. Thank you, sir. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre? Emilio Morilla. ¿Dónde usted nació? En La Habana, Cuba. ¿Le gusta esta liga? ¿Está contento con la liga? Contentísimo. ¿Qué posición usted juega? Depende. El mismo juego de soccer, los fitness. ¿Está contento entonces aquí? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí acompañado del amigo Estrada. Ernesto Estrada, una de las grandes figuras. ¿Cuál es su nombre? Excuse me, sir. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dan Colbert. ¿Y por qué naciste? ¿Cuál fue nacido en May 5, 1923? ¿Cuál posición juegas? ¿Cuál es su nombre? Tengo jugador, jugador, segundo base, short field. ¿Está contento con la liga? Oh, yo le doy. Yo le doy. Yo le doy. Los chicos son todas geniales. Son buenos jugadores. Y todos nos subimos muy buenos. Gracias, señor. Gracias. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Umanu. ¿Verdad que alguien iba a hacer eso? Sir, por favor, esto es una entrevista. Pesadme, por favor. ¿Cuál es el senador? ¿Cuál es el senador? ¿Cuál es el senador? 19, 1917. ¿Dónde? En Connecticut. ¿Qué posición jueces aquí? Shortstop. ¿Estás contento con la Liga? Sí, tenemos mucho divertido. ¡Suscríbete a la liga! ¡Suscríbete a la liga! Gracias, señor. ¿Qué es tu nombre? Tony Gliotti. ¿Por qué es el Westmore? Yo nací en Brooklyn, Nueva York. 75 años atrás. ¿Qué posición jueces aquí? En cualquier lugar que me pude. ¿Estás contento con la liga? Sí, muy bien. ¿Qué divertido? Lo divertido. Está Florencio practicando la tercera. Armando en el short. Ahí está Rubén haciendo un comeback. ¡Hasta! ¡No! ¡Los este mes! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Fu cambio! ¡Adiós! ¡Rور! ¡Gracias! 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 La operación fue malísima. Le dije que la operación estaba malísima. La otra les molestó mucho. Yo lo expliqué porque ella trabaja mucho. Ella está usando el otro brazo demasiado, ¿tú comprendas? Ella siempre tiene algún problema. ¿Cómo estás hoy? ¡Oh, estoy bien! ¡Por qué tu nombre? ¡No tengo la ciencia para probarlo! ¿Por qué tu nombre es tu nombre, señor? por favor. Ben Messiano. ¿Dónde estabas nacido, señor Messiano? Estaba nacido en Nueva York, en Sud de Italia. ¿Estás contento con la liga? Absolutamente. ¿Qué posición? Estoy contento con mis amigos, todos mis amigos aquí. ¿Qué posición jueces? Shortstop. Oh, gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es nuestro video. ¿Es la reportera de Miami? Yes, she is. What's your name? Cristina Merrill. Cristina? Cristina Merrill. Merrill. You speak Spanish? Si, hablas. Un poco. ¿Vas a hacer un reportaje sobre los John viejos? Si, por el Miami Herald. ¿Para el Miami Herald o para el Español? Inglés. Ah, Inglés. Exito. I didn't know you were going to be in the region. No sé, no sé. Me cuesta. No sé, hay que ser. No sé, hay que ser. No sé, hay que ser. ¿Cuál es tu nombre? Yo nací en Massachusetts. Parked a car en Harvard Square. ¿En qué posición jueces aquí? Soy un pitcher, pero me trabaja mucho en la base a la base. ¿Estás contento con la Liga? Sí, estoy contento con la Liga. Aunque el comisionero siempre está en vacaciones. Eso me preocupa un poco. Roxy, ¿sabes? Roxy es en vacaciones. Siempre en vacaciones. Sí, el presidente. Gracias, señor. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Ron Cole, señor Frio. ¿Ron Cole? Sí. ¿Y por qué eres de Westmore? ¿Qué? ¿Dónde eres de Westmore? Bueno, en West Palm Beach, Florida. Oh, West Palm Beach, Florida. Soy un Florida nato. ¿Estás contento con la Liga? Oh, sí. Estoy contento. Soy un rookie, así que estoy muy contento. Oh, ¿estás un rookie? Estoy tratando de hacer el equipo. Oh, ¿qué posición jueces? Yo jueces en el outfield. Oh, gracias, señor. Ahí tenemos el rookie of the day. Día 17 de febrero. Y hoy vamos a tener un encuentro muy bueno porque la asistencia ha sido mayoritaria porque nos van a hacer un reportaje para el Miami y Herald y todos queremos salir en el Herald. El problema es que la reportera no trajo fotógrafos. Ah, carajo. Y ahí por lo menos estoy haciendo con mi archivo, un archivo de todos los peloteros de esta liga, de la liga de los John viejos que tiene más de siete años de fundada. En la cámara está el doctor Malovani, tremendo off-fielder, posiblemente el rookie of the year. Y en la locución está Salomón Bejar. Muchas gracias. Salomón, muchas gracias por sus palabras. Quiero decirle que usted es el pitcher del año, haya ganado cuatro juegos en lo que va de temporada. El último lo ganó de una manera extraordinaria, viniendo de atrás, dejando al equipo en el campo, al campo. Buenas bumpas. Buenas de Hipigas por los funda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, la primera semana. Buenas tardes. Pero si no y no hoy has que quique el MODO. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Víctor Fernández. ¿Y por qué has nacido? Estuve nacido en Havana, Cuba. Oh, en Havana, Cuba. ¿Estás contento con la liga? Sí, estoy muy feliz. ¿En qué posición jueces aquí? En cualquier posición que me dicen que juegue. En el campo, ¿no? En el campo. Gracias, señor. Puedo decir algo, señor? Sí, señor. Puedo decir algo. Estás hablando probablemente con el más completo jugador de la liga, Mr. Víctor Fernández. ¿El más completo? Completo. Ah, completo. Es mi jugador. Es un jugador. Es un jugador. Es un jugador. Es un jugador. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes? El más lejos del jugador. El más lejos del jugador. El más lejos del jugador. Gracias, señor. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo Valdés. ¿Dónde nació? En Argentina, en España. Como tú quieras. En La Habana ¿Tú estás contento en esta liga? Bueno, depende ¿En qué posición juegas? Ninguna, porque soy malísimo Sir, what's your name? My name, Luis Luis qué? Guevara ¿Dónde nació? En Cuba En Cuba ¿Qué tiempo lleva en esta liga? Tres años ¿Estás contento aquí? Coño, pateando siempre sobre 600 ¿Cuál es su nombre? Jesús Ávila ¿Dónde nació? Yo nací en California Jazzman ¿Este es el uno mexicano, americano que tenemos aquí? El único extranjero ¿Qué tiempo lleva en esta liga? Este es el segundo año ¿Estás contento aquí? Muy contento Me mantengo aquí entretenido siempre ¿Y qué posición juegas? Más o menos segunda Pero juego donde quiera Donde me ponga Me gusta jugar Pues gracias Ok, igual Excuse me, sir What's your name? Armando Montes ¿Dónde nació? Why are you Westmore? La Habana ¿Qué tiempo lleva en esta liga? Tres meses ¿Estás contento aquí? Encantado con todos los juveniles estos ¿En qué posición juegas? Tercera base Bueno, pues Gracias Gracias ¿Qué es tu nombre? Jack Jack ¿Qué es tu último nombre? Steering ¿Estás conf carga con el inclusion? ¿En qué lugar 고� cobió el crecimiento? Alex ¿En qué lugar gone es una liga? ¿En qué lugar Gobsmanship? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Florencio Vitazuen y González, natural de La Habana, nacido en Puente Grande. ¿Qué tiempo lleva en esta liga? Dos años, va a ser que mi segundo año aquí. ¿Está contento aquí? Sí, bastante. ¿Qué posición juega? Bueno, me pone en la tercera base. La tercera base me pone en cada rato ahí. ¿Qué futuro le vea a los Mali en este año? ¿Usted que es un fanático de los Mali? Mejorado bastante. ¿Sí? Mejorado. Va a ser que los teams se han reforzado. Ese picheo joven está bueno si responde. Y el equipo es muy rápido, mejor defensa que el año pasado. Pero no hay bateador ahí. Sí, como que no. No hay cuarto bate. Sí, como que no. No. Cualquiera mete un palo. Ah, cualquiera. Bueno, está bien. Ya lo veremos, entonces lo botemos ahí en el parque. Yo no confío mucho en eso. It's good, too. So we'll play with one of these. It's a big drink of this. Here, here. It's a big drink of that. Power. Victor, Victor, te van a entrevistar para la televisión. ¿Otra vez? Sí. No, no te van a entrevistar para la televisión. Sí, ya metí para la misma. Usted es el pelotero más polifacético que tiene. No, no. Eh, you pissed. Me va a tirar a pichar y me van a matar hoy. No, no. Aquí tenemos dos médicos retirados que han hecho honor en esta liga. Tenemos los dos pichar en el juego de hoy. O sea, a mí creo que me van a sentar hoy. El señor Victor Hugo y el señor Salomón, que es tremendo pichar. Y el señor Victor Hugo, tremendo duelo. Hoy el mejor duelo de estrellas que se ha dado aquí fue en el juego pasado. ¿Por qué no tengo que perder? ¿Por qué no tengo que perder? El interpreter. Ok. Porque es inglés, es un poco... Mr. Maravani, ¿Chuck is the new director, the new sustituto, Mr. Roxy, no? No, he's the film manager. I'm actually a person who was a coach at one time. I've even coached baseball, so I subbed for Roxy when he's gone and make up the lineups. And the last week you had an accident, no? Sí, I did. But you are very good, no problem, no? No problem whatsoever. How the car is doing? The only thing that got hurt was the car. You want me to say it in Spanish? No, no, in English. The only thing that got hurt was the car. He had an accident with his automobile, but he's here again playing baseball. And for other activities, I coach football down at Palmetto High School. I'm still doing bad because I play football in college. So I coach that also. Okay, thank you, Chuck. ¿Tu nombre? And play my innings and everybody gets to play set. ¿Cuál es tu nombre? Emilio Manfredos. ¿Qué tiempo llevas en esta liga? En esta liga llevo tres meses. Hasta accidentarte me dijeron. Hasta accidentarte el primer juego y ahora soy el oficial umpire. Hasta umpireando. ¿De qué lugar de Cuba eres? Yo nací en Santiago de Cuba. ¿Y tú eres 30? Pero vine para los Estados Unidos muy joven. Oh, pues bueno. He vivido toda mi vida aquí porque ahora tengo 54. Pues gracias, Emilio. Gracias. I believe, I believe. Well, yeah, you might be on the basis. Excuse me, honey. You got my front page. When do you want that? I haven't hit yet. What's that name? Moises? Yeah, whatever. Don't I know? He's my friend, Stanley. We have. He's a great pitcher. He's the best, the best player. Yeah, right. The best second player, the best catcher. Moises is only looking. I know you're looking at it here. Very good, very good batting. Yeah. That's it. Watch that. No, no. This is the quarter pro ball. You want to be on the people? No, let's not. Go, Singapore, Bombay. All right. Then, uh, Roxy's not going to be here until the 20th. Like I think he's going to have a house left. So then, uh, we'll take pictures then next Wednesday, following Wednesday, this Wednesday here. There's, uh, a cup passing part here for people who can give out and take two or three and maybe give them to somebody. Even if it's your wife, you know, give them to somebody. As long as she's over 65. That's right. Or your girlfriend. Or both. All right, here we go. Now, there's about three of us who probably won't play. If I miss somebody, then you can say something and I'll work something out. What's that? Today, they're counting Ernesto. There's 30 people that were here, but Ernesto did not come to play. All right, here we go. Shortstop. Manny left field. Allen left center field. Fernandez right center field. Tony second base. Oh, man. Victor G is going to pitch Granger's land center short field. And his boat's playing right short field. Tony is playing shortstop. Cecil left field. Walter left center field. Where you been born, Mr. Beck? I was born in Detroit. In Detroit, Michigan. The motor capital of the world. How many years do you have in this league? Oh, I've been here about eight years now. Eight years? Mm-hmm. Are you the director? Are you the director or assistant? Well, Roxy's the director, but I'm one of the commissioners, I guess. I'm the historian and the record keeper. In what position do you play? I play second base or catcher. How many? How old are you? How old are you? 83. 83? Congratulations, sir. Thank you. Are you happy with the league? Oh, very happy, yeah. Okay, thank you, sir. Good bunch of fellas. Wow, let's get settled down, guys. Yeah, we ain't it. Come on. That's a five run. tenemos al pinche salomón que lanza esta es el roly por tercera la recoge Tony se le cae y tira primera se le cae la primera base y tenemos hombre en primera oye Rubén, dónde está Rubén dónde está Rubén